Uno, dos y tres. Adelante. Ok, buenos días a todos. Hoy les voy a presentar el trabajo titulado Emociones como retroalimentación implícita para adaptar la dificultad en sistemas tutores basados en aprendizaje por recursos. La agenda está dividida en nueve partes. Voy a arrancar contextualizando. Voy a mencionar los trabajos relacionados más relevantes. Voy a hablar del marco teórico que va a soportar la propuesta que estamos haciendo nosotros acá. Después, propiamente, de la propuesta. Luego presentaré el protocolo experimental, los resultados, haré unas comparaciones con otros trabajos relacionados y culminaré concluyendo y hablando de los trabajos tutores. Entonces, comencemos inmediatamente por la contextualización. En el marco de los sistemas tutores, donde el objetivo es guiar o quizás orientar el proceso de aprendizaje de un estudiante, hay una tendencia a personalizar estas interacciones que tiene el sistema tutor con el estudiante. Y, en general, es ajustar acciones según el estado del estudiante. Estas acciones pueden ser contenido, la manera de presentar el contenido, por ejemplo, a través de texto, por ejemplo, a través de videos, imágenes. Puede ser incluso la manera en que se da la retroalimentación. Hay una riqueza bastante amplia de posibilidades acá en las acciones que puede llevar a cabo un sistema tutor. Y, con respecto a los estados del estudiante, son todas aquellas características que, de alguna manera, el sistema tutor puede medir del estudiante. Como, por ejemplo, las respuestas que puedo obtener o el sistema tutor puede obtener si son correctas o si son incorrectas. También se pudiera medir el estado emocional del estudiante. También pudiéramos medir el nivel de atención. Hay también diferentes variables que los sistemas tutores han venido trabajando. Entonces, es en este marco de personalizar las interacciones que estamos trabajando nosotros. en este marco de aprendizaje. Particularmente, nos interesa el tema de ajustar la dificultad, que también es bastante utilizado en los sistemas tutores, haciendo una revisión de cómo se hace este ajuste de dificultad. Podemos apreciar que todavía es muy común utilizar algunas reglas para tomar esa decisión. y los modelos que automáticamente hacen el trabajo, por lo general, usan como referencia el conocimiento del estudiante. Y el conocimiento del estudiante está relacionado con esa posibilidad que tiene un estudiante de responder correctamente o incorrectamente. Ahora, en los sistemas tutores se han venido incorporando las emociones de los estudiantes, pero en la revisión que hicimos encontramos que no hay trabajo en donde se usen las emociones para ajustar la dificultad de alguna actividad que el sistema tutor le ofrece al estudiante. Entonces, es el interés de este trabajo que pasa si nosotros consideramos las emociones del estudiante en este propósito de ajustar la dificultad. Es decir, nos traerá beneficios con respecto a lo que se hace actualmente. Es simplemente ajustar la dificultad en función del conocimiento. Entonces, esa es la pregunta que tratamos de responder. Entonces, los trabajos relacionados como les venía diciendo son aquellos que automáticamente son los que tengo acá seleccionados que pueden ver ustedes en la pantalla los nombres automáticamente hacen la tarea de ajustar esa dificultad y tengo de color azul aquellos que son basados en aprendizaje por refuerzo. Es decir, es común ver el aprendizaje por refuerzo para esta tarea. De hecho, bueno, el Q-Learning es un algoritmo muy conocido de aprendizaje por refuerzo y los otros dos que tengo allí marcados el Virtual Learning y el Diviated Virtual son extensiones del Q-Learning. Y también encontramos otra aproximación basada en aprendizaje bayesiano. Entonces, como el interés de nosotros es incorporar esa valor emocional en estos modelos, nosotros decidimos trabajar con el original que es el Q-Learning y ver cómo podemos integrar las emociones allí de los estudiantes. Entonces, el marco teórico que les voy a presentar es relacionado a las emociones. Las emociones se pueden representar básicamente de dos maneras. Un modelo discreto en donde las emociones son directamente etiquetadas como por ejemplo triste, feliz, etc. Es muy conocido allí el modelo de Ekman y tenemos otra tendencia que es o que me da valores continuos y la que les estoy mostrando en el lado izquierdo de la pantalla es el modelo circunplejo de las emociones que también es bastante conocido. Él representa las emociones con dos dimensiones, una valencia que me dice que tan positiva o negativa es una emoción y una arausal que me habla del nivel de activación, es decir, qué tan intensa es. Entonces, este modelo me da valores continuos generalmente entre menos uno y uno, sin embargo, en el caso particular que estamos trabajando nosotros acá estamos usando de menos diez a diez por el latacet que estamos utilizando para probar. No obstante, el modelo circunplejo también nos ofrece otra posibilidad y es poder ubicar según los grados cada una de estas emociones. Por supuesto, el valor de un grado estaría relacionado a esos valores de Arauzan y de Valencia que sería este anglo que está acá. Entonces, para representar las emociones nosotros hemos visto que esta aproximación puede ser muy útil para lo que queremos acá. Otra teoría relacionada a las emociones que puede ser muy útil es la teoría del flujo. Esta relaciona el nivel de desafío que lo pueden apreciar aquí en la AY con las habilidades de un estudiante. Entonces, básicamente, las relaciones que hay entre el nivel de desafío y el nivel del estudiante se pueden apreciar en este gráfico. y es cuando el nivel de desafío es bajo y el nivel de habilidad del estudiante es alto, hay una tendencia a que el estudiante se aburra. A diferencia cuando el nivel de desafío es alto y el nivel de conocimiento del estudiante es bajo, hay una tendencia a que el estudiante se estrese o presente ansiedad. un balance entre el nivel de desafío o nivel de dificultad con el nivel de conocimiento del estudiante es lo que me va a permitir estar en ese canal de flujo que es lo ideal. Entonces, estas dos teorías es la que vamos a utilizar nosotros para incorporar las emociones en ese proceso de ajustar el nivel de dificultad. Paso a la siguiente diapositiva y en esencia es eso. A un problema conocido queremos incorporar las emociones y las premisas que nosotros vamos a tratar de cubrir son tres que por supuesto están basadas en la teoría del flujo. Lo primero es tratar de mantener el canal de flujo que de alguna u otra manera está relacionado con mantener estas emociones positivas en los estudiantes. Lo segundo es gestionar esas emociones no deseadas. ¿Cómo las vamos a gestionar? Pues cambiando el nivel de dificultad. Y un tercer aspecto es cómo pudiéramos nosotros anticipar esos estados no deseados en aras en aras de manejarlos antes de alcanzarlos. Entonces la aproximación de nosotros intenta cubrir esas tres premisas. Paso a la siguiente diapositiva. Y para lograr eso entonces tratamos de combinar las ideas del modelo circunflejo de las emociones con la teoría del flujo. Entonces acá en el en la parte izquierda de la pantalla estoy presentando un gráfico en donde el eje de las X hace referencia a la Valencia el eje de las Y a la Usa y hay regiones que están marcadas específicamente hay cuatro regiones A1 A2 B1 B2 A1 hace referencia a esa región de ansiedad es decir cualquier emoción que esté en esa región para nosotros va a ser una identificación clara de que hay ansiedad pero emociones que estén en la región A2 o B2 son las regiones donde nosotros vamos a hacer esa tarea de anticipar para anticipar entonces nosotros vamos a aplicar la estrategia de ver qué tanto el área que construye un punto emocional alrededor de él intersecta con el área en donde se identifica la emoción como tal que repito son A1 para la ansiedad y B1 para el aburrimiento entonces teniendo esa área intersectada nosotros tomamos la decisión de manejar la emoción no deseada o no prestarle atención y eso va a depender de ese parámetro éxilo que se puede apreciar allí en el gráfico es más o menos la idea general de lo que queremos implementar o proponer entonces paso a la siguiente diapositiva y para eso entonces bueno aquí tenemos una representación es similar a lo que tenía con los gráficos teníamos el robot a la izquierda que quería representar el sistema tutor y un estudiante a la derecha entonces la idea es que el sistema tutor dice que tarea debe el estudiante hacer y el estudiante pues da la solución aquí dice que la solución o la respuesta es deliberada porque el estudiante está consciente que tiene que resolver esta tarea está consciente que se le está demandando hacer una tarea a diferencia el valor emocional para nosotros es una reacción espontánea porque en ningún momento el estudiante es informado que vamos a procesar el estado emocional para tomar decisiones y además él no tiene el estudiante no tiene que especificar cuál es su estado emocional sino que se hace un reconocimiento automático particularmente para este caso de estudio la recomendación es hacerlo a través de las expresiones faciales entonces de hecho lo que estamos usando para probar esta idea es un data set de emociones faciales pero más adelante voy a hablar de eso entonces el sistema tutor de nosotros tendría tres partes si se quiere o tres algoritmos el primer algoritmo algoritmo uno es el algoritmo de aprendizaje por refuerzo de learning y nosotros incorporamos el algoritmo dos y el algoritmo tres como una extensión entonces el algoritmo dos al momento de tomar la decisión de qué acción será la siguiente él determina si o él la toma si es momento de hacer un manejo de una emoción no desea o de perseguir emoción positiva y en caso de que tenga que anticipar uso el algoritmo tres pero aquí más adelante lo voy a ver con más detalle voy a la siguiente diapositiva y les muestro entonces el algoritmo uno que les comentaba que es el el algoritmo de aprendizaje por refuerzo tiene una pequeña diferencia y es que normalmente se aprende una tabla Q por eso se llama Q-Learning donde se relacionan los estados con las acciones en este caso nosotros vamos a aprender dos tablas Q una tabla Q que va a estar relacionada al rendimiento del estudiante en otras palabras es a las respuestas que el estudiante da si la respuesta es correcta o es incorrecta pero además vamos a estar aprendiendo otra matriz EQ que va a estar relacionada con esos valores emocionales que nosotros vayamos identificando del estudiante y bueno aquí abajo está la ecuación del Q-Learning ahí lo que hay que recordar es que hay dos hiperparámetros alfa que es la tasa de aprendizaje es decir que es tan rápido el modelo va a aprender y el gamma que es el factor de descuento entonces ahora sí pasamos a los algoritmos dos y tres que son nuestras extensiones el algoritmo dos sería para hacer un manejo de estas emociones no deseadas y lo que hacemos es que dada la valencia y la rosa es decir la emoción según los circunplejos de un estudiante creamos un punto y si el punto está en el área de ansiedad entonces nosotros usamos lo que hemos aprendido con la matriz Q específicamente el argumento máximo pero si pertenece al área de aburrimiento utilizamos el argumento mínimo esto es de acuerdo a la teoría del flujo entonces se interpretaría que si el estudiante está ansioso entonces debo disminuir el nivel de dificultad y si está aburrido debo aumentar el nivel de dificultad así se traduciría y en caso lo que está en las líneas 7 y 9 hace referencia a anticipar y eso sí está en algoritmo 3 el caso por defecto aquí es retornar el argumento máximo de Q de flujo que es donde estoy persiguiendo las emociones positivas en otras palabras si no se detectan emociones no deseadas y no se anticipan emociones no deseadas por defecto él va a estar buscando emociones positivas pero veamos entonces el caso de la anticipación cómo anticiparíamos nosotros a las emociones no deseadas y eso lo vamos a presentar en el número 3 aquí lo que hacemos es que calculamos el área intersectada usando la ecuación 5 esta es la que les presenté hace 4 diapositivas y con eso encontramos exilom que era el valor del gráfico que también les mencioné entonces con probabilidad exilom vamos a retornar una acción aleatoria que traduce a seguir explorando seguir tanteando para actualizar mi conocimiento pero en caso contrario voy a retornar el argumento máximo y Q de rendimiento cuando estoy anticipando ansiedad y el argumento mínimo y el Q de rendimiento cuando estoy anticipando aburrimiento entonces es la idea que les dije anteriormente implementada acá en los algoritmos entonces ¿cómo podemos nosotros probar esta idea? a través de simulaciones y necesitamos un simulador de un estudiante entonces tenemos que construirlo para poder hacer esta prueba específicamente requerimos que el simulador del estudiante tenga un modelo de conocimiento que me responda para una actividad o tarea dada si el estudiante lo va a hacer de manera correcta o de manera incorrecta y un modelo de emoción que dada esa tarea el estudiante exprese entonces veamos cómo construimos esos dos modelos el modelo de conocimiento y el modelo de emoción paso a la siguiente diapositiva con respecto al modelo del conocimiento vamos a utilizar el Bayesian Knowledge Tracing que es un modelo que me permite predecir si el estudiante va a responder correcto o no y eso se hace con la ecuación con la primera que pueden observar ustedes allá acá y lo que tiene de especial esta aproximación es que dependiendo de la respuesta del estudiante se va actualizando esta probabilidad de responder correcto y por eso es un modelo de seguimiento de conocimiento en otras palabras si yo tengo dos estudiantes y ambos tienen las mismas probabilidades de responder correcto a una actividad o alguna pregunta pero uno responde correcto y el otro responde incorrecto en la siguiente en el siguiente paso o la siguiente iteración si se quiere uno como las probabilidades se van a ver afectadas uno va a tener mejor probabilidad que el otro a eso se refiere ese seguimiento del conocimiento entonces para nosotros tener un modelo de un estudiante basado en el BKT necesitamos un dataset de datos reales y elegimos este dataset de un sistema tutor de álgebra y aquí tengo en la parte izquierda más o menos una representación de qué es lo que interesa el dataset interesa ese par ejercicio respuesta donde cada ejercicio está asociado a una habilidad eso es lo que requerimos para el modelo de la emoción entonces por supuesto el comportamiento del estudiante o del simulador debe ser en función de la teoría del flujo entonces lo que hacemos es utilizar un dataset donde hay grabadas en video emociones de expresiones de personas y aquí lo que podemos apreciar en este gráfico de la izquierda son los promedios de cada uno de esos videos cada punto representa el promedio de cada uno en los videos particularmente ese dataset tiene 600 videos estamos hablando de que deberían estar representados ahí en este gráfico de 600 puntos y de acuerdo a la teoría del flujo pues necesitamos identificar cuáles son esas expresiones emocionales de ansiedad cuáles son las de aburrimiento pero también necesitamos las positivas entonces hemos hecho ese etiquetado que pueden apreciar tanto en el gráfico como en el modelo que está a la derecha el modelo depende de la probabilidad de responder correcto que me la retorna el BKT el BKT que la acabé de presentar anteriormente entonces lo que hacemos es que dependiendo de la probabilidad de responder correcto asociamos una emoción a ese simulador de usuario cuando es baja la probabilidad asociamos la emoción de ansiedad y si va aumentando pues aquí podemos ver cómo va cambiando ansiedad ansiedad a positivo después de positivo a aburrido es la idea voy a la siguiente diapositiva y aquí tenemos las métricas que estamos utilizando el objetivo de un sistema tutor por lo general porque eventualmente pueden tener esos objetivos es el aprendizaje del estudiante entonces para eso nosotros hemos definido como métrica principal la ganancia de aprendizaje de un estudiante consiste en hacer dos test dos evaluaciones y con esas dos evaluaciones podemos calcular la diferencia y ver si el estudiante obtuvo ganancia o no también estamos utilizando otra métrica que es la utilidad particularmente la estamos utilizando porque es la que los trabajos relacionados usan para tener idea del rendimiento del algoritmo que ellos proponen aunque nuestra aproximación no persigue la utilidad sino que persigue más bien esa emoción positiva como les he presentado decidimos incorporarla porque de alguna manera nos va a permitir tener idea de cuál es la dirección que nuestra aproximación basada en emociones toma versus la dirección que toma un algoritmo basada en utilidad entonces por eso la seleccionamos y también tenemos la tasa de selección que es lo que me permite saber qué aproximación o qué tendencia tiene cada aproximación y finalmente el porcentaje B es de BIM el porcentaje de emociones que hay en contenedores hexagonales que hemos definido a lo largo de todo el modelo ese de dos dimensiones el modelo circunple es dos dimensiones entonces ver cómo están esas proporciones eso me permite visualizar a mí cuáles son las tendencias emocionales asociadas a cada una de las acciones entonces voy a pasar a los resultados la que más nos interesa que es la ganancia de aprendizaje aquí estoy comparando con esos trabajos relacionados que les presenté al inicio el Q-Learning el Virtual Learning el DBRL y el Bayesian contra el nuestro recordemos que estos trabajos relacionados han tenido el objetivo de ajustar el nivel de dificultad basado en optimizar la utilidad y nosotros estamos persiguiendo la emoción entonces cuando comparamos la ganancia de aprendizaje podemos apreciar que nuestra aproximación significativamente obtiene mejores resultados tal como lo pueden apreciar acá quizás vale la pena mencionar que el Q-Learning que está en azul obtiene menos o menores valores que el Virtual Learning y el Deviated Virtual que son las extensiones entonces para la utilidad es de esperar que estas extensiones obtengan mejores resultados y también lo tienen para la ganancia de aprendizaje y también vale la pena destacar estos resultados de la aproximación bayesiana que son bajos porque particularmente esta aproximación es la que tiene mejores resultados en un enfoque basado en utilidad que es la segunda que es el segundo resultado que tengo acá basado en utilidad el enfoque bayesiano es el que tiene los resultados el de nosotros se encuentra por debajo del DVRL y del Q-Learning ahora lo que es interesante destacar acá es lo que ya les había mencionado que nuestro algoritmo no persigue la utilidad sino que persigue las emociones y de alguna manera va en esa misma dirección que lleva el persiguir la utilidad eso es ahora veamos la tasa de selección de cada una de las habilidades o dificultades sería en este caso sinónimo habilidades y dificultades uno es menor dificultad cinco es mayor dificultad si recordamos esta ecuación de utilidad él va a favorecer las de mayor dificultad sin embargo ir a mayor dificultad disminuye la probabilidad de responder correcto entonces este es el juego que hay allí y la aproximación bayesiana que es la que mejor resultados obtiene en función de la utilidad podemos apreciar que se queda eligiendo la dificultad cuatro a diferencia nuestro algoritmo que busca o que persigue la emoción tiende a seleccionar la dificultad tres pero no olvida las que están a los lados que son la dificultad dos y la dificultad cuatro y eventualmente intenta la dificultad cinco y la dificultad uno entonces esto lo interpretaríamos como que la exploración se está haciendo en nuestro algoritmo voy a pasar a la siguiente diapositiva y aquí tenemos el porcentaje de las emociones que preceden cada una de las dificultades o acciones o habilidades que en este caso es lo mismo entonces vale la pena observar acá qué es lo que pasa con la acción tres que es la que tiene mayor tendencia con nuestro algoritmo y podemos apreciar acá que tiene mayor actividad en los valores positivos viendo el gráfico lo que se puede apreciar en el primer cuadrante que es la mayor actividad con respecto a las demás y quizás otro que vale la pena observar es quien precede la habilidad cinco que es la más difícil es cuando el empleado está aburrido entonces eso también corresponde con la teoría del voy a pasar a la siguiente diapositiva y aquí pues tratamos de hacer una comparación con trabajos relacionados pero con trabajos relacionados ya no que se encargan de ajustar el nivel de dificultad porque eso ya lo hicimos con toda la gráfica que le he presentado que pudiéramos decir que es un análisis cuantitativo ahora esta tabla de comparación es cualitativa porque los trabajos que estoy comparando lo que tienen en común es que son sistemas tutores que utilizan la emoción del usuario sin embargo no es para adaptar el nivel de dificultad por ejemplo algunos usan la emoción para adaptar el contenido por ejemplo hay uno que usa la emoción para determinar qué palabras va a utilizar en la generación de un texto por ejemplo hay muchas maneras de hacer adaptaciones en un sistema tutor entonces lo que quizás vale la pena destacar acá es que estos algoritmos que están aquí en los que estamos comparando también usan aprendizaje por refuerzo porque el Q-Learning es el mismo que estamos utilizando de base SARSA también es una variación del Q-Learning MaxQ también es otra variación del Q-Learning aquí está otra vez Q-Learning y también encontramos aproximaciones basadas en reglas quizás otra cosa que vale la pena comparar es cómo representan las emociones aquí vemos que el primero simplemente lo divide en cuatro categorías el Q1 y Q2 están más más cerca de las emociones negativas Q3 y Q4 están más cerca de las emociones positivas es como que tuviéramos el valor de la valencia bueno que de hecho es así ellos usan la valencia la dividen en cuartiles y dependiendo del cuartil ellos dicen bueno la emoción está en este sector hay una aproximación similar con el segundo trabajo que es de SARSA pero ellos dicen bueno tengo negativo medio y positivo también tengo las emociones estresado natural etcétera y aquí uno que usa Q2 también tiene una aproximación dimensional pero usa el valor de la valencia no usa el valor de la y nosotros que es la que está aquí al final pues estamos utilizando el modelo de circunstancia completo que es eso la valencia y la ahora cómo se incorpora la emoción como es basada en la por refuerzo los que no son basados en regla entonces están relacionados con los componentes del marco de trabajo de la organización por refuerzo que por lo general son los estados las acciones las recompensas y los hiperparámetros entonces aquí vemos que unas usan a través del estado otras a través del estado de la recompensa otras a través del estado aquí puro de la recompensa y en nuestro caso nosotros lo estamos usando en dos momentos uno a través de la recompensa como lo hacen los demás y otro en la estrategia de exploración que es eso asociado a ese valor exilio que les comentaba yo anteriormente y lo que tiene de diferente la aproximación de nosotros es que nosotros estamos incorporando esa anticipación de la de las emociones no deseadas voy a la siguiente diapositiva entonces como conclusión después de haber visto esos resultados pudiéramos decir que nuestra propuesta cubre esas tres consideraciones de diseño que les había mencionado al inicio segundo que los resultados cuantitativos que son esos donde comparamos nuestra aproximación con las otras aproximaciones que ajustan el nivel de dificultad pero que no consideran emociones y podemos apreciar que con la métrica de la ganancia de aprendizaje del estudiante es mejor nuestra aproximación y con las comparaciones cualitativas que son con los trabajos de sistemas tutores que usan la emoción del estudiante de alguna manera pero que no es para ajustar el nivel de dificultad pudiéramos decir que nuestra aproximación se destaca en la manera de representar la emoción porque utilizamos la valencia y la robusta ambas y además estamos incorporando esa idea de anticipar las emociones no deseadas y como trabajo futuro nuestro simulador se comporta como o en función o según la teoría del flujo sin embargo hay que revisar si estos comportamientos son así y en qué contexto son así por eso uno de los trabajos futuros es necesario revisar lo que estamos haciendo en varios contextos y segundo estos algoritmos que aprenden a tomar la mejor decisión personalizada para un estudiante actualmente tienden a usar transfer learning para encontrar esa respuesta mucho más rápido entonces cuando se ve lo que hay en transfer learning hay una carencia allí con respecto a las emociones porque no no se están tomando en cuenta entonces es importante revisar cómo la emoción pudiera influir allí en esa transferencia de conocimiento y con eso terminaría la presentación y quedaría para las preguntas dudas inquietudes comentarios etcétera gracias 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 jesús bueno como acostumbramos en derecho a palabra así que adelante buenos días jesús un cordial saludo de verdad permíteme felicitarlo por el extraordinario trabajo y comparar con técnicas que ya son de espacios públicos un nuevo acercamiento en función del desempeño y las habilidades de la propuesta que ustedes están haciendo jesús esto fue parte de un proyecto de grado o de un trabajo este propio del mundo académico un requerimiento dentro de la universidad esto ah bueno gracias en primer lugar por las palabras esto es parte de un de una tesis doctoral y si se quiere lo podemos ver como un componente entonces es un componente que pudiéramos incorporar en sistemas tutores ya sea desde el marco de trabajo de un sistema tutor que ese tiene sus distintos componentes específicamente este encajaría perfectamente en el módulo pedagógico y si nosotros tuviéramos otra distribución u otra organización como por ejemplo la arquitectura de un robot que tiene esta tarea de hacer en tutoría ese sería un componente de adaptación en un lado de esa arquitectura entonces el interés de nosotros es poderlo incorporar en una arquitectura completa perfecto y ya has visualizado esa arquitectura de aplicabilidad de este proyecto ya a un esquema en un espacio más real la dificultad que hemos tenido nosotros para probar con la arquitectura que estamos trabajando para la tesis doctoral es que no tenemos un robot físico porque es una arquitectura pensada para un robot social y cuando se habla de robot social va naturalmente relacionado con un robot físico que tenga habilidades para comunicarse en lenguaje natural habilidades de adaptación particularmente son de interés en este momento histórico habilidades emocionales tanto para expresar emociones como para reconocer y usar las emociones de los usuarios que es por eso es el el trabajo enfocado en la emoción porque es algo de mucho interés actualmente sí sí no lo pregunto por lo siguiente porque claro ya las complejidades disponer de toda esa infraestructura robótica pero no sé si algo como más simple de aplicar por ejemplo yo que trabajo mucho en el ambiente de automatización programando tarjetas de adquisición de datos y todo esto no podremos bajar algún motor de cálculo a una especie de un add-on al micro de una tarjeta de estas que ella pueda recibir también órdenes de lectura y de comando de voz y ver esa respuesta dentro de cierto ambiente donde yo pueda decir esta parte corresponde al robot hablando del nivel de la tarjeta de adquisición de datos y todo esto y un estudiante es decir como para ir haciendo ya un ciclo de aplicabilidad del sistema a un proceso tan complejo como ir a un esquema robótico bueno inicialmente ya habíamos explorado la posibilidad de hacer esta implementación en un Raspberry que es un sistema embebido más o menos en suelo mi idea en que me estás comentando no obstante como no tenemos acceso al Raspberry a los nuevos de última tecnología solo teníamos un Raspberry viejito si se quiere cuando se intentan correr por ejemplo estos modelos que dada un video extrae la emoción de una persona para al menos tener ese valor que es el primer paso que debo hacer obtener el valor emocional de la persona son modelos bastante pesados para para esos sistemas embebidos entonces seguramente si es posible pero teniendo el hardware más nuevo que ofrece mayor posibilidad de mayor procesamiento y quizás hacer un trabajo dedicado a disminuir ese ese consumo de recursos para hacer las predicciones que es que es un trabajo aparte yo sé que hay este bibliotecas que son light que permiten agilizar todo ese trabajo por ejemplo hay una para Android que están pensadas para que en el teléfono se haga la tarea sin embargo se requieren tener teléfonos no tan bien entonces siempre hay una limitante allí de hardware listo gracias Jesús muy excelente abierto sigue abierto las preguntas gracias Egal por las preguntas si no arranco yo con varias que tengo viste Jesús en la en la lámina siete planteas tres tres preceptos a seguir guardar el canal de emociones en positiva en perdón el canal el flujo el flujo de canal canal en 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 las positivas emociones manejando la ansiedad y el aburrimiento y el último aspecto que tiene que ver con anticipar eso si yo lo llevo a la arquitectura nueve de la lámina nueve el algoritmo dos está más vinculado al tema de las emociones y el algoritmo tres más al flujo de control lo que no entiendo porque tú dices que el algoritmo dos que está orientado a las emociones es de esa manera que se empieza anticipar a llegar a llegar a algunos de los dos estados no deseados que es ansiedad o aburrimiento explicarme de nuevo un poquito más y además Coolerry se está usando tanto en el algoritmo dos como en el algoritmo tres en el algoritmo dos para aprender las emociones que nos lleven a los mejores estados emocionales pero en el caso de Coolerry que está vinculado al flujo de control o es eso lo que se quiere aprender entonces esa relación entre los dos es lo que lo que quisiera que explicara entre el algoritmo tres y dos para que el algoritmo tres pueda aprender a partir de la interacción que tiene con el algoritmo dos ok entonces si se quiere vamos a enumerar cada una de las cosas lo primero es perseguir emoción lo segundo es manejar emociones no deseadas y lo tercero es anticipar entonces el algoritmo uno es el algoritmo de aprendizaje por refuerzo cuyo objetivo es aprender Q de rendimiento y Q de flujo eso es lo que hace el algoritmo uno el algoritmo dos es el que va o a manejar o a perseguir que es el uno o el dos de los que acabo de mencionar entonces veamos cómo el algoritmo dos va a perseguir que es lo primero si la invocación a Q Learning aparece en el algoritmo uno cierto pero el algoritmo uno lo que va a hacer es aprender correcto pero es ahí donde se invocan dos veces a Q Learning uno para aprender las emociones y el otro el flujo ajá y el algoritmo dos y tres lo que usan es lo que se aprendió exactamente usan lo que se aprendió ajá sigue ahora sí sigue la explicación ok entonces el primer caso que es el de perseguir emociones es el que está por defecto acá en la línea 11 que retorna el argumento el argumento máximo del Q de flujo esto se interpreta como que voy a ejecutar la acción donde están las emociones más positivas si se quiere y manejar significa que se hace aquí de la línea 1 a la línea 5 significa si yo detecto que una emoción está en una área de ansiedad simplemente voy y ejecuto la acción fácil para disminuir esa ansiedad y si detecto que está aburrido ejecuto la acción difícil para eliminar el aburrimiento entonces el algoritmo 2 es lo que hace y hace la transición al algoritmo 3 en caso de necesitar que es cuando no están esos casos cuando no es este caso de manejar y cuando no es el caso de perseguir entonces tengo el tercer caso que está en la línea 7 a 9 y es que estoy anticipando alguna emoción entonces anticipar alguna emoción está en estas regiones A2 y B2 que es cerca de la región de cada una de esas emociones no deseadas y cuando es así lo que hago es calcular esa área interceptada y dependiendo de ese valor voy a aplicar la estrategia de selección de acción que está aquí exilón la línea 3 entonces con probabilidad de exilón voy a ejecutar una acción aleatoria esto es para seguir explorando posibilidades y caso contrario entonces hago una especie de manejo anticipado dependiendo si estoy cerca de la ansiedad o cerca del aburrimiento esa sería la idea ahora ahí tengo dos comentarios bueno primero claro que tu Cable Learning lo dos veces por un lado para las emociones y el otro para el flujo de control la primera duda que se me plantea es que yo no sé si hay un efecto colateral entre ellos dos porque aquí son independientes los dos procesos de aprendizaje como está planteado en el algoritmo pero quizás no son independientes no sé si me entendés tú estás poniendo a aprender dos cosas completamente independientes y quizás no están independientes ellos dos es que aprender la emoción de alguna manera también afecta y de hecho eso es lo que estás haciendo entonces la primera duda que se me plantea el efecto colateral que puede haber en esos dos procesos de aprendizaje que están apareciendo ahí en el algoritmo uno y la otra duda fíjate que en el algoritmo dos yo tengo ahí en función de la de del área invoca a a bueno siempre está invocando a Q-Performance en ambos casos incluso en el algoritmo otra a tres también lo está en el algoritmo tres que eventualmente no siempre siempre invocas a 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 y después al final invocas a a a a a a invocas no pues usas porque aquí ya estás usando los modelos que aprendiste eh de Q-Learning entonces en los dos vas preguntando por Q-Performance Q-Performance y y y y y y después haces el Q-Flujo ahora en el caso de Q-Performance existe la posibilidad de que lo invoques varias veces y ahí me perdí porque lo puedes invocar por ejemplo en el en el primer if que tienes en el algoritmo dos ahí lo estaría invocando alguna vez y después en el algoritmo tres lo vuelvas a invocar lo vuelvas a invocar eh si hay si hay intersección eh en dos y en cuatro estaría excluido si estaría excluido la intersección así que no estaría invocándolo sino sino una vez eh entonces esa primera invocación de Q-Performance es lo que eh es si yo después me voy a la a la a la a la lámina nueve eh siempre siempre estarías invocando primero a Q-Performance porque el algoritmo dos te invoca a Q-Performance siempre así te invoca el algoritmo tres y después es que 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 invocarías a Q-Flujo es decir como que tienes una secuencia de invocaciones eh lo que quiero es entender el sentido a nivel del proceso de aprendizaje si primero las emociones y después el flujo eh es correcto y por qué este cuando yo tengo el algoritmo uno él él tiene dos tareas si se quiere una tarea es decirme cuál va a ser la acción que voy a ejecutar y la otra tarea es actualizar la tabla Q entonces para la primera tarea que es identificar cuál es la acción que voy a ejecutar él va a mirar el estado del estudiante el estado emocional si el estado emocional es positivo entonces él va a perseguir él va a mantenerse persiguiendo estados positivos entonces estoy en un caso de perseguir si es así de una vez se retorna la acción acá entonces la acción se retorna una vez ese sería el caso uno caso dos cuando el algoritmo necesita uno necesita la acción invoca al dos y se dio cuenta que es un caso de gestionar entonces si es un caso de gestionar él mira qué debo gestionar o aburrimiento o ansiedad y retorna la acción y entonces allí vuelve otra vez y un tercer caso sería cuando no es manejar y no es perseguir sino es anticipar entonces esa tarea la hace el algoritmo tres calculando esa área intersectada y dependiendo del valor de éxito él retorna la acción y esa acción va para el lucro una sola acción es la que voy a tener por iteración claro pero esa acción te la está dando Q performance o Q flujo pero ajá ahora cuando me dices o si realmente ahí se están ejecutando los bueno el if if hay cuatro if cierto que son condicionales los Q performance el Q flujo siempre se va a ejecutar y el no no lo que pasa es que es una representación de función entonces cuando uso el retorno es que ya salí de la función ya quiere decir que si no llegas a ya si si ajá no estás llegando no estarías llegando ahora entonces el Q flujo el 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 Q performance lo estás utilizando cuando la emoción la tienes bien es decir en qué momento estás usando Q flujo y Q performance basado en lo que acabamos de decir ok Q flujo lo estoy usando en el caso uno que es cuando voy a perseguir emociones positivas y voy a perseguir emociones positivas cuando la emoción actual no es una emoción no deseada ok ese es para el para el para el primera en la lámina siete para la primera condición y el algoritmo dos ya usa Q performance en principio cuando estoy en el segundo llamémoslo así paradigma y el algoritmo tres para anticipar y dos y tres usan Q performance ¿cierto? Ajá Cierto ok es decir que en ese caso analizo no el flujo sino analizo la emoción como tal para tratar de moverla hacia hacia donde me interesa según el flujo exactamente ok en la lámina ocho el el la hay hay dos cosas que me me gustaría que rápidamente refrescara el cuando hablas de a uno a dos y de uno b dos porque yo al final tengo un punto una emoción en un momento dado pero aquí pareciera que hubiera cierta dinamismo en en la lámina ocho siempre es una instancia esos círculos que aparecen aparecen por qué razón ajá la teoría del modelo circunplejo de las emociones asocia grados de inclinación para las emociones es como tener una especie equivalente entre etiquetas emoción discreta y valores continuos que son la valencia y la rosa correcto entonces el principio acá es que ese ángulo me da la dirección y de alguna manera pues las emociones cercanas están relacionadas entonces eso fue lo que hicimos allí creamos un área en donde el centro es esa dirección que me da el modelo pero agrupamos los vecinos las emociones vecinas lo que estás diciendo es como es un área ya no es el valor puntual de la emoción que uno lo haría en un clásico a Russell Valens modelo sino que ahora es un llamémoslo así un área emocional porque es un poco lo que es un área emocional y B1 y B2 cuál es la diferencia entre B1 y B2 es como dos cotas que le estás poniendo al área exactamente entonces ambas tienen como centro la dirección indicada en el modelo circunplejo pero una es más grande que la otra una área más grande que la otra y ¿cuándo puede aparecer una intersección como en el caso verde? porque ahí implica yo tengo la emoción por ejemplo vinculada a las áreas B ¿cuándo podría aparecer el verde? ajá el verde aparece cuando el punto no pertenece a B1 pero sí pertenece a B2 entonces allí siempre vamos a tener intersección ajá pero ese punto sería ¿qué punto? me estás hablando ah no ese punto verde en este caso sería un ejemplo de una de un valor emocional valencia arosa es decir aquí lo que estás dando es un ejemplo de una posible intersección de hecho hay dos ejemplos allí el primer ejemplo que está en rojo y el segundo ejemplo que está en verde claro ahora entonces en el caso rojo al caer en A1 cae en el área A1 y punto ajá si cayó en el área A1 de una vez manejo la ansiedad ajá y en el otro caso en el verde ahora cayó en A1 y el área es cubierta por A1 es decir no se intersecta con A2 exactamente en cambio en el caso verde cayó entre las dos áreas ajá y ahí es donde anticipo anticipo cuando cuando decís anticipo lo estás relacionando al hecho de que voy a llegar a esa emoción porque el es como que me estuviera moviendo de B2 a B1 ajá exactamente quiero evitarlo quiero evitarlo estoy adelantándome a eso y quiero evitarlo exactamente ok quiero evitarlo porque sé que va a llegar a B1 y no quiero que llegue a esa área exactamente y el punto que estoy estudiando es al verde en particular exactamente y le hallo su área y es la que me determina eso exactamente ok visto eso entonces cuando me voy a la figura 15 a la figura 15 en la figura 15 tengo las áreas de las tres ansiedad excitado y ajá la 15 entonces ahí básicamente fíjate que vos colocas de ansiedad a excitación es como que me estoy moviendo eso te lo está dando el modelo circunflejo de que se está moviendo de un lado para otro la emoción porque como determino que vos de ansiedad a excitado no es una es una consideración que hacemos nosotros y lo hacemos relacionándolo con la probabilidad de de correcto entonces ¿cómo se interpretaría? si un estudiante tiene una probabilidad de responder correcto de 0.25 estaría asociado a ansiedad pero si él con esa probabilidad le damos una actividad y él la responde correcta por el modelo BKT él se va a actualizar y seguramente va a incrementar la probabilidad si la probabilidad incrementa entonces allí es como nosotros lo movemos de ansiedad a excitado ya vamos a otro ritmo es más por probabilidades que lo está que lo está suponiendo es por probabilidades sí o sea de alguna manera estamos diciendo que es un comportamiento ideal según lo que persona la teoría del ya eso no tiene que ver nada con lo que está en la lámina 14 con las probabilidades condicionales que tienes ahí del modelo la que está justo antes sí tiene tiene que ver todo porque con esas dos ecuaciones condicionales es que voy a actualizar la probabilidad de responder correcta y es esa la que te podría determinar que te estás moviendo de un estado exacto otro y es la que es la que me permite determinar dónde me estoy moviendo exacto y si por ejemplo en el otro caso para visualizarlo mejor si tengo un estudiante con probabilidad alta de responder pero pero él responde mal 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 entonces se va a mover en dirección opuesta sí en el sentido contrario ahora pero ese no lo tienes ahí de 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 sería verlo al revés el modelo el modelo de conocimiento tiene a grosso modo tiene la la porque el modelo el porque ahí hablas que hay dos modelos modelo de conocimiento y modelo bayesiano en el simulador y el modelo de conocimiento tiene un montón de ejercicios con posibles respuestas y los y los ¿qué significaban? las habilidades skills pero uno es un knowledge content uno knowledge compositor ajá pero conocí igualdad inigualdad y vector ah no esos son son ejemplos en el caso particular de un sistema de álgebra es decir habilidades para resolver una una un problema de álgebra de igualdad de igualdad y ok ya ya y esos ejercicios tienen que ver eso es particular del de la base exacto ok sí sí del ejemplo del ejemplo y con y con posibles respuestas hipotéticas para poderlo simular cierto claro pero el dataset sí son respuestas reales tiene respuestas malas y respuestas buenas exactamente que marcas con x o y en la lámina 16 eh ¿cómo interpretaríamos cada una de las métricas? uno bueno la primera es la más fácil porque esa no me la tienes que comentar la primera es cuánto gané yo cuánto aprendí pero las otras por ejemplo la tasa de selección ¿qué significa? que vi por ejemplo que la bayesiana solo escogía la 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 cuatro por ejemplo pero ¿qué significa la la tasa de selección? si el objetivo de nosotros es ver la ganancia a pesar del estudiante por eso destacaba que la métrica uno learning game es la ideal correcto otras tres métricas son complementarias para tratar de entender qué es lo que está pasando entonces la tasa de selección me permite ver qué tendencias tienen los algoritmos y el en el en este caso el modelo bayesiano tiene la tendencia de seleccionar solo el nivel de dificultad cuatro ahí ahí se ve que él no intenta el nivel de dificultad o intenta poco ahí se ve poco aquí en el nivel de dificultad tres que hace un pequeño intento pero se queda en el cuatro a diferencia este se puede ver que el comportamiento de nuestra aproximación se intenta en todo y tiene preferencia por el tres pero pero ¿qué significaría? para entender esa tendencia es decir que prefiere el tres ¿qué significaría? por ejemplo porque el bayesiano solo quiere el cuatro ajá solo quiere el cuatro porque es lo mejor que puede elegir para obtener una utilidad alta es decir bueno en realidad la mejor opción que uno diría para incrementar la utilidad es el nivel de dificultad cinco porque la utilidad es más alta el problema en la dificultad alta es que dependiendo del modelo de usuario él puede fallar mucho claro entonces para este modelo de usuario en particular que tenemos le conviene la cuatro tendríamos que ver las probabilidades para la utilidad es decir que la tasa de selección debería estar vinculado al perfil del estudiante está vinculado al perfil exacto si yo cambio el perfil del estudiante todo esto habría que colocar eso que en esta lámina para ese perfil para ese perfil de estudiante el cuatro era el ideal exactamente entonces la tasa esa tasa de selección lo que trata es de adaptarse ahora la utilidad la utilidad es de i sobre qi y el porcentaje ¿cómo interpretas esos dos? bueno la utilidad aquí lo que busca es d es el nivel de dificultad este de que está allí entonces como en el test estamos trabajando con cinco él va desde uno a cinco tengo esas posibilidades y qi sui es una pregunta que está asociada a algún nivel de dificultad eso que va de uno a cinco eso quiere decir que si yo tengo una pregunta de nivel de dificultad cinco la utilidad va a ser cinco pero si tengo una pregunta con nivel de dificultad dos la utilidad va a ser dos claro aquí lo que estoy tratando es de que estén correctamente asociadas los niveles de dificultad con las preguntas que hago además está diciendo que el objetivo es incrementarle en la media lo posible el nivel de dificultad al estudiante pero también que porque si yo le hago preguntas que no estén asociadas a nivel de dificultad adecuado eso sería un error claro la utilidad va a bajar que está de alguna manera relacionada con la teoría del flujo correcto o lo estoy interpretando mal o si es así y la última porcentaje eso es para saber cómo él gestiona las emociones entonces el el B hace referencia es a un B un contenedor entonces agrupando las emociones con esos contenedores hexagonales que se pueden ver allí tratamos de ver cuál es la tendencia ¿qué dijiste que era qué? contenedores hexagonales como que dividimos todo el espacio emocional en pequeños grupitos que son hexagonales hay que me dicen esos hexágonos y los hexágonos los que están más oscuros significa que la mayor parte están allí son hexágenos hexágenos de mi espacio a Russell vaina exactamente del espacio de emociones lo que estoy viendo a ver es si estoy cayendo correctamente en los espacios basado en cierto ajá exactamente estoy por tendencia tomando las decisiones que se esperan que eso es lo que está en la lámina 20 entonces es lo que está en la lámina 20 es esa métrica este para dos hipotéticos A y B para dos hipotéticos A y B lo que está en azul en los grados estos de azul que tienes es de los estudiantes y donde van cayendo exactamente y lo que van cayendo las expresiones donde van han caído las emociones de esos estudiantes y entonces lo que me están midiendo el porcentaje ese realmente no me está evaluando nada sencillamente lo que estoy es como que monitoreando y monitoreando de hecho es más de monitoreo que de evaluación de monitoreo y de tratar de comprender qué es lo que está pasando allí correcto es para comprender es una métrica de calidad que ah quizás ese es el detalle que se puede hacer esa distinción acá en las métricas porque en realidad la métrica de rendimiento es el learning game y la utilidad también es una métrica de rendimiento pero la tasa de selección no la utilidad la utilidad también es una métrica de calidad sí a diferencia de la tasa de selección y el porcentaje son métricas para sí de monitoreo monitoreo sí correcto sí la tasa de selección es de monitoreo sí selección y porcentaje son de monitoreo y y las otras dos de performance ¿cierto? ajá perfecto bueno no tengo ahora sí ya no tengo más comentarios bueno no sé si hay más comentarios aunque creo que quedamos llegar Ricardo tú y yo por mi lado estoy listo no sé no sé